Yo creo que casi todo el mundo que se queda aquí y se quiere quedar aquí siempre tiene un poco una idea de montar algo por su cuenta. Para el sector nuestro es prácticamente esencial en esta zona tener una nave o un cubierto para donde meten el ganado. Por supuesto el ganado, que es una inversión bastante maja y luego maquinaria, el trattor es esencial, uno por lo menos. Si quiero poner algo grande, por decir algo, más o menos unos, poniendo nuevo y tal, unos 400.000 euros menos la subvención. Al final si tienes la idea clara no me parece que seas nunca demasiado joven ni demasiado mayor, si tú tienes la idea adelante con ello. Y sobre todo, hombre, sí que creo que con la edad que tengo podría hacer las cosas más despacio. El tema es que en el tema de subvenciones y tal, te exigen al final cuanto más joven eres, tienes más puntos para poder tener una subvención. Luego también mirando a la hora de un crédito o de lo que sea, cuanto más tarde lo hagas, más tarde tendrás el crédito, o sea, más alargarás tu crédito. Y por eso igual, pues sí que me tendría, o sea, intentas hacer las cosas un poco más rápido. Hay momentos en los que yo, claro, no me dedico solo a la ganadería, sino que tengo otro trabajo, pues igual en algún momento, al final el ganado es algo que tú no puedes planear. El animal te pare cuando te pare, se te escapa cuando se te escapa, y tienes que, en esos momentos, pues mandarías todo a la mierda, pero bueno, luego tienes esos momentos buenos. Ahora mismo te subvencionan el instalarte, pero pienso que se subvenciona poco, y por otra parte, todos los años se cobra una subvención para mantenerse, que al final yo pienso que para mantenerse, depender de una subvención es algo que no tendría que pasar, porque al final las subvenciones van y vienen, de repente te puedes encontrar sin que te dan ese dinero y te ahogas. Entonces pienso que por tu producto, al final es un producto que está muy estipulado, el precio y todo, y tal y como está, solo del producto no se puede vivir. Hace falta una ayuda externa, que claro, es lo que he dicho, no dependes de lo que te den, que puede que un año te lo den y otro no, y eso es un poco un problema bastante grande. Sí, pues al final del trator ya te vas a ciento y pico mil, solo el trator, la nave también, pues de ciento, cien, ciento cincuenta, la nave sí, más luego más maquinaria que te haga falta, pues te vas a los cuatrocientos con nada, claro, si tienes todo, si ya tienes empezado, ya tienes algo de antes, claro, claro,